El presidente de Guayaquil, Jaime Neboda, aseguró que el sector de la Manga del Cura pertenece a Guayas y agregó que en el caso de que los ciudadanos se pronuncien a favor de Manaviena Consulta Popular sería por la falta de obras en esa localidad. El burgo maestra además reiteró que apoya el paro nacional, pero informó que el cabildo no paralizará sus actividades. Ahora, si usted me pregunta si yo puedo paralizar el municipio el día 13 de agosto, no puedo porque el municipio es un servicio público. Si yo paralizo un servicio público, cometo un delito. Yo y todos los que entremos en eso, cada cual tiene que hacer dentro de su ámbito lo suyo. Nosotros creo que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo dentro de la ley en forma pacífica y ordenada. Consulta Manga del Cura. Yo creo que la Manga del Cura pertenece a Guayas y ojalá ganemos la consulta. ¿Se ve haciendo campaña con el prefecto Jairo? No, no me veo haciendo campaña porque esto, para hacer la defensa del Guayas, yo no tengo que politizar mi intervención. Creo que la Manga del Cura es del Guayas, espero que gane el Guayas, y si el Guayas no gana, es por falta de obras en esos sectores. Y que no me digan que estoy criticando al prefecto, porque si no hay obras en la Manga del Cura, no es solamente culpa del actual prefecto, sino sería culpa de todos los prefectos que no han atendido aquello. Yo hice mi estructura societaria hace 37 años. Segundo, no he violado ninguna ley, y si no que alguien me diga qué ley he violado. Segundo, mis bienes están aquí y tributan aquí, y yo también tributo aquí. Cuarto, usted me preguntará entonces, ah, muy importante, cuarto, eso está declarado a la Contraloría. No vamos a permitir operativos de seguridad. Imagínese usted que a alguien se le ocurra a las 8 de la mañana hacer un operativo de seguridad en el puente de la Unión Nacional. No sé qué seguridad va a provocar, digamos, ni qué va a resolver, lo que va a causar es un caos. Entonces, hay que aprender a hacer las cosas ordenadamente. Diálogo Nacional. Pues ya se dice de entrada, esto es perfecto, esto es bueno, esto es conveniente, venga usted a hablar conmigo para yo convencerlo de que tengo la razón. Si no lo convenzo, igual voy a hacer las cosas. Eso no es un diálogo. Yelena Perlaza, Telerama, Noticias.